Seguimos conversando con el licenciado Miguel Fernando González Ascoaga, director del Museo Histórico de la Provincia de Corrientes. Abre las puertas de una nueva sala para imbuirnos de historia y de cosas realmente muy lindas. Esta es la sala de las banderas y escudos, gobernador Benjamín Solano González. Es una de las dos salas, digamos, emblemáticas de la identidad correntina. Por un lado tenemos la épica y por otro lado la sacra. En la épica es esta. Aquí en esta sala nos encontramos con banderas y escudos que hacen a la historia de Corrientes y uno de los objetos más sagrados, digamos, de esta sala es la bandera de la Batalla de Caguazú, que siempre estuvo en Corrientes, nunca se fue. Lo digo porque ahora han traído otra bandera que ha estado en otro museo. Pero esta bandera de la Batalla de Caguazú es del año 1841. ¿Y cómo se la conserva? Se la conserva de la mejor forma y manera. En este momento tiene doble cobertura de vidrio. Originalmente el marco tenía solamente un solo vidrio. De manera que como es seda, la seda se deteriora con el tiempo, no se va quebrando. En los años 90 se desarmó cuidadosamente el cuadro, se le aplicó una placa de vidrio sobre la tela, sobre la seda, y se conservó el marco original, de manera que tiene doble cobertura y eso hace que por lo menos permanezca más tiempo. Lógicamente las técnicas de conservación van variando, van evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y por supuesto en otros lugares, en otros museos del mundo se aplican de avanzada lo que está en el último momento. Pero aquí, bueno, vamos un poquito más retrasados. Pero de todas formas se trata de trabajar con los elementos que tenemos y tratando de conservar de la mejor forma y manera. Ustedes van a ver que estas salas tienen las ventanas que dan a la calle, con muchos vidrios, pero que sin embargo los vidrios son difusos. Es decir, hay una placa que está aplicada sobre los vidrios para que la luz del sol, la luz natural, no impacte directamente sobre los tejidos, sobre los textiles que hay en esta sala. Que como digo, está dedicada a la épica de corriente a través de sus banderas y de sus escudos. Y entonces uno ve un montón de estos objetos aquí en esta sala. ¿Cómo se han conseguido las donaciones? Por la generosidad de los correntinos, en muchos de los casos, la mayoría de las veces, prácticamente el 100% ha sido así. Algunos hacen más de 100 años que están. La bandera de Caguazó ha entrado al patrimonio de la provincia antes que exista este museo, junto con otras piezas. Tenemos una copia de la bandera de los Andes que la provincia de Mendoza le regala a corriente en el año 1950, en el año del Libertador, como le decían entonces. Hay un escudo, una placa de cemento que estuvo ubicado en la vieja casa de gobierno que estaba en el colegio de los jesuitas, el antiguo colegio, donde es el colegio nacional actualmente. Cuando se demuele ese colegio en la década de 1920, los correntinos entonces tuvieron el buen tino de recuperar ese escudo que se hubiera roto. Por eso está quebrado, por eso lo vemos quebrado. Porque lógicamente fue difícil sacarlo de la pared. Pero que sin embargo lo han conservado y bueno, son testimonios que nos quedan. Por ejemplo, la bandera de la batalla Ñaembé de 1871, que capturaron las tropas correntinas, que quedó en poder particular, digamos de manos particulares, de algunos actores de esas batallas, de esas guerras civiles, y que llegan a corrientes o al patrimonio de corrientes mediante la generosidad y la visión que han tenido muchos correntinos en que es patrimonio de todos.